Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Nuevamente nos reunimos aquí, ante este pequeño y humilde monumento, para recordar junto a los compañeros y compañeras de UGT a nuestro fundador, y lo hacemos en un momento difícil para nuestras organizaciones. Por un lado, el individualismo que no domina la sociedad actual no favorece a organizaciones que hablan en sus planteamientos de solidaridad y compromiso. Estamos viendo en varios países de nuestro entorno el nacimiento de partidos con talante populista, con un riesgo de renacer partidos con ideologías conservadoras y con planteamientos retrógrados y xenófobos. Por otro, estamos en el Partido Socialista inmersos en un proceso de primarias, proceso que puede conducir a desgarros con difícil reparación. Mientras tanto, en el Partido Popular lanzan capotes permanentes sobre los temas de la corrupción. Es raro el día que no aparece una noticia nueva que aumente los casos, o bien llamados ranas, como dicen ellos mismos. Nos venden una y otra vez que estamos saliendo de la crisis, que la economía crece a un ritmo superior a los países de nuestro alrededor. Sin embargo, se olvidan de que más del 20% de la población se encuentra por debajo de los umbrales de la pobreza. Presumen del aumento de contrataciones, pero ocultan que muchos de los salarios de esos contratos no permiten una vida digna a las familias de los trabajadores. Y todo ello está conduciendo a un desencanto de la población. Desencanto y aburrimiento es un caldo de cultivo propicio para el nacimiento de profetas que auguran soluciones casi milagrosas. El Brexit inglés, el triunfo de Trump en Estados Unidos, la subida del frente de Le Pen en Francia, los avances de la extrema derecha en países como Austria, Holanda y tantos otros, deben llevarnos a un compromiso de fortalecimiento de los principios de solidaridad y convivencia. Hace unos días recordábamos con horror el monstruoso bombardeo de Guernica, pero la historia se repite día a día en varios países como Siria. Este mundo conflictivo, individualista e insolidario necesita unas políticas serias, unas políticas como las que encarna la socialdemocracia y que son la base de nuestro partido convivencia, igualdad, solidaridad. Por ello, desde aquí hacemos un llamamiento. Primero, a la confluencia de todas las fuerzas que se programan progresistas, sin demagogias y sin personalismo. Y, por supuesto, un llamamiento a todas y todas las personas que conformamos la partida socialista, a la unión, a no radicalizar las actitudes y a llegar a una confluencia total. Las primarias pasarán. No son ni pueden ser un objetivo en sí mismo, sino un medio para buscar a la persona que encabece nuestras propuestas y desarrolle en el futuro los principios de solidaridad y convivencia, principios esenciales del Partido Socialista Obrero Español. Desde aquí manifestamos nuestro apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos, que hoy serán coreadas en varias ciudades de nuestro Estado en las manifestaciones reivindicativas. A ello nos unimos con el grito tradicional. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! 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 ¡Viva!